Vamos, directora. Ya no estoy, hoy ya estoy perdida. Alcaldesa, la siguiente modificación es una petición de Secoplan y están solicitando recursos para adquisición de equipos con tecnología de vanguardia geospaciales asociados a modelos de DROM y GPS geodésicos para ser utilizados por personal de este departamento, de la Secretaría Comunal de Planificación. Pero yo tengo una consulta, es que, a propósito, ese DROM cuesta 2.123.000 pesos y aquí sale este DROM, vale, aparece por 13 millones. Porque claro, porque el DROM es el equipo que permite volar, pero eso tienes que asociarle la cámara y tienes que asociarle los equipos que te permiten conectar la estación total con el mismo DROM. Consejal, ¿cómo se llama? Velázquez. Velázquez, me llamo. Yo, claro, cotizando el DROM, aparece aquí en Mercado Libre, 2.123.000, kit completo. Sube, no sé por qué, a 13 millones y aparte los otros 13 millones son de la base, la que recibe la señal, para hacer la medición. Pero el equipo en sí es el DROM y aparte la que recibe la señal. Sí, bueno, pero me queda... ¿Puedo sacar un chiquitito, chiquitito? Vamos a dar la palabra al señor Ezecoplan. Dante, cuéntelo. Sí, hay un poco de confusión con el tema porque, primero recalcar, Claudio lo mencionaba también, esto es una herramienta de trabajo, hay que separarlo del concepto que tiene la gente general del DROM, que es este juguetito que vuela. Pero sí, director, no, porque yo estoy haciendo las consultas, director. Yo no estoy hablando de que van a jugar o de que es un juguetito. Yo sé que los DROM hoy en día los utiliza el gobierno y súper bien, y ya han incluso detectado bandas porque vuelan a mucha altura, son imperceptibles, tienen cámara con zoom, se usan en el desierto durante la noche también para ver el tráfico de personas. Próximamente también se van a utilizar incluso para transportar pasajeros los DROM. El otro día estaba en la noticia. Entonces, este se va a utilizar para un tema topográfico. Si se va a lanzar la señal, este modelo de DG que se llama Phantom 4, y abajo va a haber un aparato. Lo que no me cuadra es que el aparato que va a estar abajo cuesta 13 millones y el DROM 13 millones. Entonces, si yo digo que el DROM cuesta 2 millones y aquí aparece a 13 millones el DROM, eso es lo que no me cuadra. Lo que pasa es que la oferta que hay en el mercado es muy amplia, pero es una suma total de partes. O sea, una cosa es el aparato que vuela y otro es el sistema, los elementos complementarios para poder procesar también la información que no son... Sí, por eso digo, director, el aparato que vuela, 13 millones no me cuadra porque vale 2. El aparato que recepciona lo desconozco porque no tengo el valor del resto del mercado. Si usted dice que vale 13, yo creo que vale 13. Y si ustedes dicen que el DROM este vale 13 también, yo veo que aquí vale 2. Entonces, quizás podrían buscar una opción de alguien que lo pueda vender más barato, porque es un negocio redondo para la empresa, que venden un DROM de 2 millones en 13, van a ganar mucho. La verdad es que cotizamos con varias empresas, pero repito, o sea, hay productos que no se acercan a la necesidad nuestra. O sea, no sacaríamos nada con comprar algo de menor calidad, porque no serviría, digamos, para el objetivo que tenemos que... Una consulta, disculpa, ¿cómo a ti te consta que ese DROM de 13.000 vale 2.000? Sí, porque aquí está, pues lo acabo de ver en Mercado Libre, sale en 2.123.000. Pero es que no es el mismo, por aconsejarlo. Es el mismo. Sí, sí, sí. Es que lo que pasa es que, como les dije recién, me he interiorizado al todo en el mundo de los drones, la semana pasada incluso me compré uno, encuentro que es un buen negocio y DJ Phantom 4 hay uno solo y cuesta 2.123.000, incluso en una multitienda creo que está en 1.900.000, en Falabella. Perfecto, nos vamos a ir al próximo consejo porque tampoco tenemos quórum, directora. Me llama la atención que Phantom 4 RTX de Digi, el pack, usted dice que vale 7 millones de pesos. ¿El 7? ¿El 7 millones? No, más. ¿Cuánto? El que nosotros estamos recomendando está en alrededor de 11 millones. 11 millones Phantom 4 RTX de Digi, ¿cierto? El que está, el, sí. ¿Sí? Sí. Bueno, en la tienda Falabella el mismo drone está en 2.398.000 pesos y por AliExpress sale en 1.098.000 pesos. Por eso nosotros hicimos esta tabla comparativa, la que tienen enfrente, porque nosotros... Es con batería de 30 minutos, con lo mismo, con la misma cantidad de megapixeles, porque Phantom 4 RTX hay uno solo, es como los modelos de los autos, el Kia Rio uno solo y siempre va a ser igual, o a no ser que sea la versión Sport o cosas así, pero los drones hay una sola versión. El Deji, Panteón 4 RTX no puede estar a 2 millones. Habría que ver, porque nosotros para hacer esto tuvimos que cotizar como en Chile tres empresas que se dedican al rubro y tienen el soporte, lo demás, y también hicimos indagaciones de los fabricantes, y por lo tanto tengo la claridad de que no puede estar a 2 millones. El equipo que está en la primera columna, ese está en el orden del millón 500, pero tiene condiciones que no son las mismas que el que estamos recomendando, y eso sí, estoy totalmente segura. Bueno. Y por lo mismo se lo expresamos acá, entre 10 minutos y 30 minutos es como la nada misma para algunas cosas, pero en esta tecnología hace la diferencia. 8 megabytes en unas cámaras da lo mismo tal vez para algún uso, pero en esta tiene 20, y eso hace la diferencia. Concejal Velasco. Sí, brevemente. Dantañani votamos, por favor. Súper breve, lo que pasa es que yo no pongo en cuestionamiento el trabajo de nadie ni los presupuestos que traiga nadie, nosotros somos personas elegidas por el pueblo para fiscalizar la labor municipal y los valores, nosotros aprobamos muchos dineros aquí, y yo, da la coincidencia que hace poco me gusta mucho la marca Digi, es más, esto que tengo acá para grabar mis intervenciones, es un que se llama Osmo Pocket, que es de la empresa Digi, y esto cuesta 299 mil pesos, y en algunas partes la que está más caro está 349, pero no va a valer 2 millones 700, y después viene el DigiTelo, que es un drone que cuesta 99 mil pesos y en los lugares más caros está 110, y después viene el Spark, que está 399, y en los lugares más caros está 480. Entonces, después viene el Phantom, que cuesta aproximadamente 890 mil pesos y en los lugares más caros están 990, y viene después el Phantom RTX, que son los mismos, si es la misma línea, no es que vayan a construir otro diferente para este efecto, y este yo lo encontré, como le dije, en esta página a ese valor, y quizá en el lugar más caro puede estar a 4 millones, quizá exageradamente, pero encuentro que es mucho, que esté a 10, 11 millones, y eso lo digo humildemente, quizá vieron cotizaciones y quizá esta excede quizás el valor que yo conozco, así que por lo tanto doy mi apreciación y es válida, yo para eso estoy aquí. En votación entonces, concejal Jonathan Velásquez. Sí, por lo anteriormente expuesto, rechazo. Jonathan Velásquez, súper concejal.